Con concierto al oriente de la ciudad de Cali se busca incentivar a la población no vacunada a aplicarse la dosis del biológico contra el COVID-19, pues esta estrategia tiene como objetivo vacunar 300.000 personas en el evento que se realizará en noviembre, así lo afirmó el alcalde de la capital Vallecaucana. Por eso vamos a hacer un gran concierto donde la única boleta es estar vacunado en el sector del distrito de Agua Blanca en la ciudad de Cali, o el 7 o el 14 de noviembre con artistas nacionales e internacionales de primer nivel, donde la congregación de las personas nos posibilite hacer pedagogía por la vacuna. Este evento contará con la participación de artistas nacionales e internacionales, pues lo que se busca con esta estrategia es evitar el pico de contagio de los no vacunados. Durante todo el periodo las personas que se vacunan recibirán su boleta para poder ir al concierto o se podrán vacunar algunos en los ingresos al concierto. Lo vamos a adelantar entre el Ministerio de Cultura, Ministerio de Salud, Alcaldía de Cali, Gobernación del Bache y queremos que efectivamente sea una forma de innovación social para estimular la vacuna. Recordemos que el carnet de vacunación será el boleto de entrada a este concierto que se realizará en el distrito de Agua Blanca. Igualmente, la Secretaría de Salud Municipal ha implementado estrategias para incentivar la vacunación, como la chiva vacunadora que recorre los barrios de Cali aplicando la primera y segunda dosis del biológico.